Soy culpable de amarte sin mesura, mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte se hacen fuertes por ti Y yo te tengo Te amo y renuncio a ti Entre las noches frías me pasó la vida Su piel, tu presencia es el fuego que es sin remedio Que mami, es un castigo verte y no tenerte Cerca de mí, este amor es la herida que nunca sanará Soy culpable de amarte hasta la hora, embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura, mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte se hacen fuertes por ti Y yo te tengo Te amo y renuncio a ti ¡Qué bonito cuando te sientes! 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 ¡Suscríbete al canal!